Un fisquito de matemáticas, novena temporada. Para los que no sabéis jugar, el ajedrez es un deporte realmente muy sencillo. Se compone de un tablero de 64 casillas, 8x8, mitad blanca y mitad negras. Es un poco como las damas. Tiene cinco tipos de piezas. Está el rey, que es el más importante. Cosas de la vida. La dama. Al fin, caballo y torre. Y los peones. En realidad es bastante sencillo. Cada uno tiene un tipo de movimiento que no puede cambiar. El objetivo, como sabéis, es atrapar al rey. Conseguir que se pueda de manera alternada, que cuando me toquen mover a mí, yo no tengo ningún sitio que pueda ir al rey sin capturar. O sea que es muy sencillo en principio. Pero en las redes como en la vida y ese paralelismo lo voy a intentar hacer también. No es tan simple como parece. Una de las cosas que seguramente conoceréis, el ajedrez se crea en la India hace mucho tiempo y entra en Europa a través de España. De hecho, la palabra alfil es de origen árabe y significa el elefante. Y originalmente, normalmente la pieza de ajedrez que corresponde al alfil se suele representar como un elefante en muchos juegos. Cuenta la leyenda que un rey que estaba muy aburrido le pidió a un sabio que le encontrara un juego que le resultara agradable y ese juego fue el ajedrez. Como premio le dijo, pídeme lo que quiera. Y el sabio le dijo, bueno, quiero un grano de trigo en la primera casilla, dos en la segunda, cuatro en la tercera. Al rey le pareció muy poco y dijo, bueno, pues lleno el tablero con eso. Pero cuando los matemáticos reales calcularon el número, fíjense que es una progresión geométrica de razón 1, el primer término es 1 y el número de elementos es 64. El resultado de esa suma es este y cuando lo miren es un número muy grande. ¿Cómo lo grande? Bueno, para que se hagan una idea, si tuviésemos un granero de 4 metros de alto y 10 de ancho, la longitud sería de 300 millones de kilómetros, que es varias veces la distancia de la Tierra al Sol. ¿Por qué? Por el poder de las progresiones geométricas. Otro número más grande, porque esto es bastante conocido, se utiliza para enseñar las progresiones geométricas, por ejemplo, en bachillerato, es lo que se llama el número de partidas aéreas posibles. El local común matemático hace mucho tiempo y si lo hacemos de esta manera, pues sale un número como este. Es mucho o es pocos. Se puede ver mejor si vemos el número de partidas normales o el número de partidas reales, con 40 jugadas, 20 jugadas en cada bando y 30 jugadas en las 30 siguientes jugadas. Si lo hacemos, sale aproximadamente 10 elevadas a 132. ¿Cuánto es eso? Pues somos 7.000 millones de humanos jugando al ajedrez todo el día, uno contra otro, una jugada por segundo, tardaríamos 10 elevadas a 89 billones de años en jugar todas las partidas posibles. Teniendo en cuenta que va a dar al universo de 13.700 millones de años. Todavía nos queda bastante por jugar. Geometría. Sé que esto a David le va a gustar especialmente. La geometría es una rama de matemáticas que se ocupa de las propiedades de las figuras geométricas en el espacio. El ajedrez es un juego de líneas rectas por el movimiento de las figuras, por tanto es normal que tenga motivos geométricos. Esto lo voy a hacer muy rápido, porque no me da tiempo. El siguiente lo pasaré si alguien tiene interés, lo vemos después. Bueno, en esta posición, las blancas tienen dos peones a cambio de un alfil, eso en general es una ventaja, lo normal es que las blancas perdieran la partida, y además tienen su reina amenazada. Para los que saben jugar, la solución para conseguir ganar es muy sencilla. Las blancas toman el alfil con la torre y se produce lo que se llama una aclarada en cruz. La torre no puede comer a la torre que ha capturado, porque dejaría descubierto el rey, y si captura a la dama, la otra torre clavaría a la dama. Se llama la cruz de Malta y es un motivo geométrico en cruz que permite ganar una pieza y con dos peones de ventaja se ganaría la partida. Hay muchos otros motivos geométricos, este es un poco más complicado, lo podemos ver si queréis al final. En el final de la partida se producen también motivos geométricos muy interesantes, y hay uno de ellos que se llama la rueda del cuadrado que nos evita tener que pensar. La rueda del cuadrado me dice que si el rey puede entrar en la jugada siguiente, en el cuadrado formado por la posición donde está el peón, el número de casillas que le quedan para promocionar y las casillas que tiene a su lado, entonces es capaz de capturarlo. Por ejemplo, en este caso, si le tocara jugar al rey blanco, sabe que entrando aquí capturaría el peón, no necesita calcular la serie de jugadas. Sin embargo, el rey negro no puede entrar en el cuadrado del peón blanco. Por tanto, en este caso, sabemos que las blancas ganarían si les toca jugar o no, independientemente, mientras que las negras y las blancas juegan, empatarían en la partida. En este caso, ganarían porque capturaría el peón, mientras que si le tocara jugar al negro, el peón avanzaría. La situación es un poco más complicada, que combina la parte estática con la dinámica. Este es un problema muy antiguo de Retti, en el que el rey va avanzando por aquí, y amenaza a la vez de defender el peón y entrar en el cuadro. Y con esa doble amenaza consigue, en este caso, empatar una partida que, en principio, parece perdida. Vemos que es un elemento un poco adicional, pero que usa también ese concepto de geometría del cuadrado del peón negro y del peón blanco. Otros motivos geométricos en el tablero. Esto es muy interesante, es lo que se llama el problema de las ocho damas. ¿Cómo colocar ocho damas en un tablero? De manera que ninguna de ellas amenace a la otra. Puede parecer que es una tontería, sin embargo, la forma de colocar las damas diverge con el número de casillas que nosotros añadieramos. Y es un problema que se utiliza mucho en comunicaciones para determinar la posición óptima de las antenas, de manera que la señal no interfiera, pero cubra el máximo posible de territorio. O sea, que son problemas de tipo práctico. Otro problema también que trabajó en su momento Euler es lo que se llama la ruta Hamiltoniana, o la ruta que tendría que ser un caballo en el que, en 64 movimientos, fuera capaz de recorrer todas las casillas del tablero sin pasar dos veces por la misma. Podría parecer que es un juego, pero esto se utiliza ahora mucho en teoría de brazos para lo que se llama redes de transporte. Optimizan las redes logísticas de transporte para ver cómo con un solo transporte puedo pasar por el mayor número posible de puntos en una misma ruta sin solapar. O sea, que son problemas que desde el punto de vista práctico ahora tienen importancia en la actualidad. La simetría. La simetría suele ser un rasgo de belleza y es un rasgo característico de muchas formas geométricas que a partir de un eje se repite. Este es el ejemplo de la mariposa. En matemáticas ayuda la resolución de ecuaciones complejas, análisis de señales, formas geométricas, etc. Y también está presente en el ajedrez. ¿Por qué? La forma más normal es la simetría estática. Fíjense que desde el comienzo, con respecto a la mitad del tablero, la posición de los dos bandos es simétrica. De manera que hay varias variantes de apertura que consisten en que el negro simplemente repite la jugada del blanco. Y consigue unas posiciones que son relativamente buenas. En el final, también, por ejemplo, para el que lo conozca, en esta posición depende de quién le toca mover. Si le toca mover al negro, ganan las blancas. Si le toca mover al blanco, es tabla. ¿Cómo ganarían las negras? ¿Cómo ganarían las blancas? Si el rey negro se mueve para acá, el rey blanco se mueve para acá y escolta el peón. Si el rey negro se mueve al otro lado, hacemos exactamente la variante simétrica. Nos movemos aquí y escoltamos el peón. Es decir, que respecto a la línea en la que está el peón, hay una simetría de variante. Hay una simetría también un poquito más compleja en este caso. De manera que si jugara al negro, las blancas podrían comerse el peón. Si jugara al blanco, sería tabla. Esas ideas simétricas lo que me ayudan es a no tener que pensar en variante. Un concepto más avanzado, la estadística. La estadística se utiliza mucho en ajedrez. De hecho, el ranking o los puntos que tiene un jugador, se llama los puntos ELO, viene de un matemático americano que se llama el Dr. Arapad ELO. No lo voy a explicar con detalle porque es un poco más complejo. Pero básicamente significa que si yo juego contra un jugador que tiene los mismos puntos, la probabilidad del 50% o el valor esperado es que hagamos tabla. Si yo le gano, resulta que es que soy más fuerte que él y entonces se multiplica una constante por mi puntuación y voy subiendo puntos y el otro bajando. Un poco parecido al ranking de la ATP para el que le guste el TL. ¿Qué es lo que se hace? Pues veis, se utilizan unas bases de datos con un montón de partidas. Creo que la última que está publicada, del 2019, tiene 6 millones de partidas. Entonces se coge, por ejemplo, esta es una posición típica de una apertura que se llama la ninzo india, que me gusta jugar con negra. En esta posición, en la base de datos, si sumamos hay aproximadamente unas 300 partidas, de las cuales en 162 ocasiones las negras me hubieron aquí y consiguieron un 61,2%. No es bueno porque eso significa que en 40% de las partidas las blancas ganaron. Buscando alternativas podemos intentar, que es mi jugada favorita, mover el alfil aquí. La intención es un poco más complicado, mover este peón aquí para presionar, etc. Vemos los jugadores que lo han jugado y fíjense que aunque no se juega tanto, tiene un porcentaje bastante bueno de resultado. Entonces, utilizar la estadística, ven aquí por ejemplo los puntos de los jugadores y aquí las posibles variantes que se tienen con sus resultados me ayudan a tomar decisiones en posiciones complejas, aprendiendo del pasado, que es un poco lo que nos hace la estadística, nos permite aprender a partir de patrones complejos, extraer de ambos las regularidades y poder usarlas para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Bien, para terminar, voy a terminar con un poema que a mí me gusta mucho, de Jorge Luis Borges, un poeta y escritor argentino fantástico, que dedicó a ese tiempo al ajedrez, haciendo un paralelismo entre ajedrez y la vida. Y termina así, cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito, se refiere al juego. Decía que el ajedrez era un juego de blancas noches y de negros días, en el que al final todos acabábamos en la caja. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro soy toda la tierra, como el otro, como la vida, el ajedrez es infinito. Y infinito es, que queramos valor, uno de los símbolos de las matemáticas. Y fíjense, el 8 es lo que nos representa al ajedrez, ¿vale? 8 casillas, 8 por 8. Si lo miramos un poquito, tenemos el infinito. Entonces el matrimonio, simplemente uno está de pie y el otro acostado. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Gracias.